y luego les voy a enseñar como a ponerse las pinches pilas babosos mira si no tienen dinero van a la pinche tienda y compran PVC pipe y con el pinche grinder wey con el pinche grinder wey le vas a hacer algo si wey y vas a hacer un pinche grinder wey c y wey c y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Hasta se puede con una pinche... Una pinche manguera, güey. ¿Por qué no? No me hacen las pilas porque aquí no... Nadie anda jugando. No... 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 lo que, con lo que tenemos ahí está los que no tengan mucho para que no se mojen el culo el culo el culo aquí ahí pueden cortar la pinche pipa wey pónganse las pinches pilas a trabajar pues esto nomás es si no si no son ricos si son ricos pues gracias a dios no faltas que mirar este pinche video mira que chulada que no o que si aquí no 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 pues a trabajar que es la luz a trabajar que 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 esto no es un juego y si no les parece pues a la verga ahí ahí mojense la verga sin gutter pues que que puedo decir pues yo no tengo pinche dinero para que les compre uno con las sodas cabrones hasta le echen un poquitos en su pinche la casa del perro van a ser las pinches pilas eh ok no y e y y y y